Bien, la pregunta 8 decía, ¿cuántas cifras son necesarias para representar el número menos 15 en complemento a 2? Razona tu respuesta. Bien, cifras o bits para representar el menos 15. Bien, hay que tener en cuenta que en el complemento a 2 es un sistema de representación que tenemos un rango que va desde negativo hasta positivo pasando por el 0 y como el 0 se considera positivo, la representación de este formato, complemento a 2, siempre tendrá un número negativo, una unidad mayor que el mayor positivo. Vamos a poner un ejemplo, muy sencillo. Vamos a empezar con dos bits. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Estas son todas las combinaciones. Evidentemente, la separación es esta, cuando el número es 1, 0. Es negativo, es decir, cuando tiene el bit de más peso en 1 es negativo, cuando tiene el bit de más peso en 0 es positivo. Vale, evidentemente, el cambiar 0 y 1, este representaría el más 0, este representaría el más 1. Vamos a ver qué representa este. Si cogemos el 1, 0 y lo cambiamos, le sumamos 1, nos vuelve a dar este, por lo tanto, este sería, si os fijáis, el 1, 0 lo he puesto en 0, 1, le he sumado 1 y me da otra vez el 2. Luego, este de aquí sería el menos 2 y este de aquí, el 1, 1, si cambio 0 por 1 y 1 por 0, me da 0, 0 y si le sumo 1, es el 1. Luego, este sería el menos 1. Si os fijáis, el rango es una unidad mayor en negativo que en positivo. Es decir, tenemos desde el menos 2 hasta el más 1. ¿Vale? Menos 2 hasta el más 1. Bien. Con dos bits, si os dais cuenta, el número negativo mayor que puedo representar es el menos 2. Si hacemos lo mismo en 3 bits, nos daremos cuenta de que... Bueno, vamos a poner todas las combinaciones, si queréis, para verlo más claro. Si cogemos 3 bits, os daréis cuenta de que este es el 0, este es el número más grande en positivo, que será el más 3, y el número más grande en negativo es este, porque si cogemos el 1, 0, 0, nos dará 0, 1, 1, y le sumo 1, y volvemos otra vez al 4, es decir, que este es el menos 4, luego el rango irá desde menos 4 hasta más 3. Eso con 3 bits. Y así sucesivamente. Si cogemos el 15 positivo, y lo representamos en número de bits, tenemos 1, tenemos 1, 1, 1, 1 y 1. Para que sea positivo en complemento a 2, hay que ponerle un 0, si no, indicaría número negativo. Es decir, que esta sería la representación de el más 15. Si ahora hacemos el cambio de unos por ceros y ceros por unos, tendríamos el 1, 0, 0, 0, 0, que si le sumamos un 1, tendríamos un 1, un 0, 0, 0, 1, y esta sería la representación del menos 15. Habéis visto que si necesitamos representar el menos 15, partiendo del más 15, necesitamos 5 bits. Es decir, 5 bits. Sería la respuesta correcta a la pregunta 8. Y el razonamiento es que para 5 bits tendremos un rango desde el número 1, 0, 0, 0, 0, que sería el mayor, que sería el 1, 1, 1, 1, volveríamos al 16. Es decir, estaríamos representando desde el menos 16 hasta el más 15. Eso con 5 bits. Sin embargo, si cogiéramos menos, si cogiéramos 4 bits, el rango, evidentemente, sería desde el número 1, 0, 0, 0, que sería el más grande que podemos representar en negativo. Y si hacemos el cambio y ponemos el cambio de 0 por 1 y 1 por 0, y volvemos aquí, sería el 8. Es decir, que en 4 bits tendríamos desde el menos 8 hasta el más 7. Por lo tanto, no podríamos representar nunca el menos 15. Respuesta correcta, 5 bits. Y aquí tenéis la explicación de por qué.